Yo vivía muy bien y con lujos todo poseía No tenía que desear pues todo fue de mi elección Pero sin avisar como un bomba aterriza un impulso Mi vida tranquila de pronto comienza a cambiar Me quedé sin amistad, mis amigos ya no están Y el remedio que me quiero es aguantar Fui temido y respetado, pero se acabó Y perdí el amor de quien he amado yo Quiero contarte de los cambios y daños que hay en mí Cambios Cambios y daños que hay en mí Y no hay duda alguna El amigo que crees conocer es un ton extraño Y no te despues pues solo te invitarás Celebrando bromas te quedas aceptado Pero pedirás que acabas en un armario Pues ya te olvido Cambios extraños que hay en mí Cambios Cambios extraños que hay en mí Y no hay duda alguna Y no hay duda alguna Cambios extraños que hay en mí Cambios 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 Gracias por ver el video 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 Bíjate caibá Mira Dije ya Ya que Que ese pinche conjuro Ese ritual de mierda Tienes que cancelarse Y yo tengo la culpa Yo tengo la culpa ¿Sabes de que tienes la culpa? La mía ¿Qué haces? Chinga tu madre ¿Qué haces? ¿Por qué me...? ¿Estás seguro que...? Bájate, cabrón No Deja andar saltando No Bájate No, no voy a bajar Llévame enfrente Llévame enfrente Pues quédense a la virga No, no, o sea, llévame enfrente, por favor No se puede ¿Por qué no? Porque ya se ponchó Chingada madre Mira cómo me tratas Levanta las manos, cabrón Levanta las putas manos No sé cómo levantarlas, pendeja ¿Qué quieres? Hice movimiento en falso y te mato Avanza, cabrón Avanza ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? Te estoy apuntando a los huevos ¿Dónde estamos? No, no, no Señora, ya Estamos en el lugar donde comenzó todo Por favor Cállate el pinche seco ya Ya te dije que esto no se puede revertir Camina, pinche perro Ya voy, ya voy, hombre Camina Ya voy Por fin llegamos a la aldea, eh Eres una estúpida En realidad piensas que esto va a ser Apúrale, cabrón Ya voy, ya voy Apúrale, cabrón Esto solamente lo puede resolver el chamán Órale, pinche perro Deja de silbar Cállate Ah, soy yo Hermana Hermana ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me apuntas con las pistolas? ¿Qué? ¿Qué es esto? Hermana No te creo ni verga ¿Por qué me apuntas, hermana? Continúa caminando Hermana Hazte para atrás Hermana, te extrañé Soy yo Hazte para atrás Ah Puta ¿Por qué me pegas, hermana? No te creo ni verga Hermana ¿Qué está pasando? El orto ¿Qué está pasando? ¡Qué, arigato! Cierra el puto orto y avanza Pero soy No te hagas pendejo Pero soy yo, hermana Ya me viste la cara de pendeja una vez No va a pasar dos veces Ayúdame Cierra tu maldito culo Ayúdame Y avanza Ayúdame, por favor No te dan miedo Ya, ya, ya voy Ya voy O sea, lo tenía que intentar Lo tenía que intentar Pinche hija pendeja Cuatro ojos, culera Cierra el pinche hocico Chúpame las bolas A la verga No miro nada Te las voy a cortar a la verga, eh Pero mamada Pinche vieja puta Ya voy, ya voy En eso estoy Hijo de tu puta madre No, no me pegues No, no te respetas Hijo de tu putísima madre No, no te respetas No golpees Al gobernador de los vaqueros Con el culo floreado que tienes Maldito ¿Ya me lo vistes o qué? Avanza Sí, se te está saliendo Hijo de tu puta madre ¿Y aquí qué o qué? De la morir de Wangu que está Ya, ya llegamos ¡Cállate! Ya, ya No preguntes Ok, ok Sigue avanzando, maldito Sigue avanzando ¿Y aquí qué o qué? Cállate y agáchate ¡Suelta las pistolas! ¡Niño polilla! Podemos hablarlo Podemos hablarlo Entiende ¡Niño polilla! No podemos hablarlo Soy yo Sí Ven ¿Qué pasa? Ven al árbol de Makelele Ha pasado cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que ver algo ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Amigo polilla ¿Cómo estás, niño polilla? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, amigo? No le creas nada Mi hermana se volvió loca Ayúdame, por favor ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cállate de la maldita verga ¡Niño polilla! Ayúdame Tienes que creerme ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te pegan! ¡No, delante! ¡No te duermen, por favor! ¡No te caigas! ¡No te duermo! Ok, ok Niño polilla Ok Ven, explícame A ver qué pasa Algo salió mal en el ritual Niño polilla ¿Estás seguro Que tenía que darte un beso a ti? Sí Niño polilla Algo salió realmente mal Ayúdame, niño polilla Este señor está loca Es un maldito estafador ¡Que te calles, Toribio! ¿Por qué? ¿Pero? ¿Pero no era lo que querías? No Yo quería regresar a mi hermano Y este Y este maldito Toribio Se quiere robar la vida de Silver Como nunca tuvo amigos Pero yo soy Silver ¿De qué estás hablando? ¡Soy yo! ¡Qué racismo, Toribio! Un momento Ven conmigo, ven Vamos Ven, ven un momento Te quedas aquí, cabrón Porque te quedas ahí Hijo de tu puta madre Si no te voy a encontrar Vamos, niña polilla Me estás diciendo Que ese no es El verdadero Silver ¡Arigato! Es lo que te estoy diciendo Él no es el verdadero Silver ¿Por qué? Él quiere hacerlo Es Toribio Está lleno de odio Y de envidia ¡Eh, ¿dónde está? La persona educada ¿Dónde está? Ah, lo he visto ¿Dónde estás? ¡Puedo distinguir perfectamente Un cogollo De una rata roja ¡Pero soy yo! ¡No te lo vas a escapar! Niña polilla, ayúdame Soy yo, por favor ¡No eres tú! ¡No, como tú! ¡Ay, qué lío, qué lío! ¿Tienes algún momento Que compartiste con ti? Déjame un momento A solas con él Voy a comprobar a ver si es él Pregúntale algo ¿Todavía quieres A una morrita De la tribu india? Eh, eh Ni, ni Ni, ni Amigo, soy yo ¡No! ¡No es él! ¡No es él! ¡No eres tú! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Te lo dije! ¿Qué? ¡Te lo dije! ¿Por qué? Pero... ¡No, no, no! ¡No dudaría! ¡No dudaría! ¡Es tan pendejo! ¡No es replay, pendejo! ¡No dudaría! ¡Maldito! Vale, vale Puede ser Puede ser Que el beso Que me diste tú No fuese parte Del ritual Pero me... ¿Qué? ¡Te juro que no lo hice oposta! ¡No tengo ningún interés En besar esos dulces labios Sedosos y... Mira, voy a intentar revertirlo ¡Voy a intentar revertirlo! ¡Puta madre, niño Polilla! ¡No! ¡No puede ser! Vale, me voy a tener que... Que comunicar con los espíritus Niño Polilla, ya es demasiado tarde Lo que hiciste no se puede revertir ¡No! ¡Silencio! ¡Cállate los cinco y déjalo trabajar! ¡Ubuntu! ¡Ubuntu! ¡Ven a mí, Ubuntu! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Ubuntu! ¡Necesito que reviertas el conjuro! ¡No! ¡Se puede! ¡Adiós! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo que no se puede? ¡Ubuntu! ¡Están acabados! ¡No se puede! ¡Sueltenme, por favor! ¡Ubuntu! ¡Ubuntu, por favor! Sandra me enseñó todo lo... Todo sobre rituales Pero a partir de esta parte No me ha enseñado nada ¡No sé qué hacer! ¡Puta madre! No puedes decirme eso, niño polilla No ahora Bueno, lo voy a intentar otra vez Lo voy a intentar otra vez Inténtalo, por favor ¡Ubuntu! ¡Ubuntu, por favor! ¡Poséme! ¡Éntrame por el pito! ¡Sí! ¿Qué quieres? ¡Reviénte el conjuro, por favor! ¡Reviéntelo! ¡Quieres que hacerlo! ¡Que no se puede! ¡Este no es el verdadero sirver! ¡Silencio, Toribio! ¡Que te calles! ¡Que no se puede y punto! ¡Los dije! ¡No! 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 ¡Vale, vale! ¡Solo hay una manera! ¡Ven, ven! ¡Soy de una manera! ¡Vale! ¿Qué pasa? ¡Tienes que matarlo! ¡Tienes que matarlo! ¡No se me ocurre otra cosa! ¡No se me ocurre otra cosa! ¡No se me ocurre otra cosa! ¡Pero si lo mato también perderé a mi hermano para siempre! ¡Papá! ¿Me estás diciendo que mi hermano nunca volverá? ¡Chicos! ¡Hagan lo que hagan! ¡Como yo loco! ¡Escúchenme! ¡Cállate tu orco! ¡Hagan lo que hagan! ¡No podrán matarme! ¡He hecho cosas que mañana verán! ¡Mi plan ya está hecho! ¡No! ¿Qué? ¡Fue su culpa! ¡No, no, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Da miedo! ¡Tranquila! ¡Da miedo! Todo esto lo ocasionaste con un beso, Niño Polilla. ¡No! 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 ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡No importa! ¡No es momento! ¡No es momento de reproches! ¡Algo planea este mal... ¡Habla, maldito Toribio! ¿Qué hiciste? ¡No te diré! ¡Te voy a agarrar a golpes! ¡No te diré! ¡No te diré! ¡No les diré! ¡Niño Polilla, ayúdame a dormir! ¡Suélteme! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Devuélveme a ti, ven! ¡No! ¡Ah! ¡No van a hacer nada! ¡Devuélvemelo! ¡Ah! ¡Devuélvelo! ¡Déjenme! ¡Estúpidos! ¡Habla! ¡No! ¡No se puede! ¡Habla! ¡Me tienen que amarrar, pendejos! ¡Déjenle, Maquilele! ¡No me sea golpeable! ¿Tienes algo? ¡Pero, por favor, cogerle! ¡Ah! ¡No tengo nada por amarrar! ¡No te preocupes, niño Polilla! ¡Ah! ¡Es que tiene... Tiene, creo que... Una piel muy gruesa! ¡No sé cómo se la endureció! ¡No, no! ¡A un niño no se le pega! ¡A un niño no se le pega! ¡Un niño te puede... ¡Cómo chingado, no! ¡Chingado, zumbá, el niño! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Llamé a mi papá, niño! ¡A un niño no se le pega! ¡Valdita, nano, ven! ¡A un niño no se le pega! ¡No les diré mis planes! ¡No les diré nada de mis planes! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Amámonos! ¡Amámonos! ¡Dormió! ¡Lo amarraré! ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan, Ren? ¿Cuál es el plan? ¡Tengo miedo! ¡No tengo idea! ¡A lo mejor, Ren! ¡A lo mejor, Ren! ¡Ren! ¡A lo mejor! ¡Si me das otro beso! ¡Niño Polilla! ¡No mames! ¡Vale! ¡Niño Polilla! ¿Qué tanto sabes acerca de maltrato del Makelele? ¿Podemos insertarle un poco de Makelele por su extremidad, su hoyo inferior? Y tal vez... ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Llámale a tu papá! ¡A tu papá, niño Polilla! ¡Vale! ¡Voy a llamarle! ¡Voy a llamarle! ¡Voy a llamarlo! ¡Y te mato! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Basta, basta! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Me duele mucho! ¡Basta, Ren! ¡Tú no eres así! ¡Te va a ver más, eh! ¡Ahorita! ¡Tú no eres así, Ren! ¡Entiéndelo! ¡No! ¡Yo soy así en el momento que te metiste conmigo y mi hermano! ¡Entiendes! ¡Creíste que te ibas a salir con la suya! ¡Con la tuya! ¡Verdad, pendejete! ¡Eso creíste! ¡Maldito Toribio! ¡Que yo ya me salí con la mía! ¡No entiendes eso, estúpida! ¡Hagas lo que hagas! ¡Te vas a salir a chingar a tu madre! ¡No vas a reconocer a tu hermano nunca más! ¿Ok? ¡Dime qué hiciste! ¡No te diré! ¡Ya estoy harto de estos putos pueblos de mierda! ¡Que los indios! ¡Que los vaqueros! ¡Yo viví en el bosque solo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le vas a hacer a este patito mundo, estúpido? ¿Qué tienes planeado para mañana? ¡Me, me! ¡No les diré! ¿Qué estás diciendo que? ¿Qué? ¿Las veas destruir las aldeas? ¡Que ya se los llevó a la verga a los dos! ¡A tu gente y a la gente del Niño Polilla! ¡Contesta, maldito! ¡No! ¡No! ¡Contesta ya! ¡Nunca les diré! ¡Vas a hacer eso, maldito! Niño Polilla Creo que no tenemos otra opción ¿Qué van a hacer? ¿Tiene que impedirlo? El maquelele Tenemos que salvar a nuestras aldeas No importa, ya les conté ¡Silencio! ¡Quién toca el árbol de maquelele! ¡Se queda paralizado! Porque sentirá un maldito dolor ¡Importable! ¡Mi padre no contesta! ¡Eso, eso! ¡Paralízalo! ¡El maquelele funcionó! ¡Sí! ¡Contesta, maldito! ¡Humma marihuana! ¡Toda la semana! ¡Humma marihuana! ¡Toda la semana! ¡Humma marihuana! ¡Toda la semana! ¡Humma marihuana! ¡O te regreso el maquelele! ¡Me siento mal! ¡Me siento bien ondeado, viejo! ¡Te vas a sentir peor, eh! ¿Qué quieres? ¡Escúmpele a Niño Polilla! ¡Muestra tu respeto! ¡La gran sabía! ¡Maldito! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Querías destruir el pueblo, verdad? Te presento el magnísimo señor Fecal No sabes con quién jodes Yo soy la alcaldesa vaquera ¿Me escuchas? ¡No importa! Niño, creo que vamos a tener ¿De qué te ríes? Si me drogas O me dices Necesitamos algo para maverle Cosas Necesitamos eso Yo ya tengo Todo Planeado No te salgas del maldito maquelele Atrás Por favor Déjenme salir Esta hierba es muy poderosa Dime qué hiciste Estoy llamando Estoy llamando a mi padre Esa guantita hierba Nadie la puede soportar Solo uno Solo alguien Que ha unido la suficientemente caca ¿Me entiendes? A ver A ver ¿Quién hice yo? Shut up Motherfucker Mira Soy una rata Si no me dices ¿Cuáles son tus planes? Mírame Te voy a meter este rifle Por la cola Ay Qué rico Pues te lo dije Ahí te va Me vengo ¿Eh el maldito? Y está caliente El maldito cañón ¿Cómo que te vienes? Castigo O premio Te voy a tomar una foto Y te voy a humillar No Te voy a humillar No me abres un lilo en Twitter No Toma Esto se va directo para el Instark ¿Me entiendes? Eres malvada, Ren Como yo lo era Así es, maldito Y no solo eso Ay, qué unifica ¿Qué? ¡No! Así es ¡No! ¡Ranuel! ¡Chúpale el culo! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Toma ¡Sapo! ¡Introdúcela por la boca Y sácala hasta el final ¡Vamos! ¡No! ¡No, Ren! ¡Basta! ¡Silencio, maldito! ¡Cállate, Toribio! ¡Basta! ¿Ya fue suficiente? ¿Vas a hablar? ¡No! ¡Entiéndelo! ¿Vas a hablar? ¡Ya lo hice! ¡Ya lo hice! ¡Dime qué hiciste! ¿Hay alguna forma De revertirlo de mañana? No hay forma, Ren No hay forma ¡No! ¡Maldita sea! ¿Qué chingados hiciste? ¡Toribio! ¡Me! ¡Me! ¡Ese maldito ritual! ¡Me! ¿Cómo sabías? ¡Me vine en tu cara! ¡Estupido! ¡Qué niña colilla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres un hijo de puta! ¿Estás seguro Que el niño polilla Es de confiar? ¡Él! ¡Claro! ¡Él! ¡Él te dio un beso! ¿Cuándo no debió De serlo? Y aún estás aquí Con él Pues está chiquito Fue su primer beso Por cierto ¿Presaste a un menor, Ren? Eso la gente Lo tiene que saber Yo no lo sé Uy, uy ¡Cállate el maldito circo, eh! Yo no lo besé Cagada ¿Qué pasó? Sí, si me besaste Pero, eh Sigue entreteniéndole Ahora 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 lo solucionaremos Solucionaremos todo el problema Tengo la clave Tengo Tengo la solución Tú solo entretenlo Sí Está bien Pero solo es que era Entretenlo A ver, cabrón Ya déjame No, no Ya me sufrí El menor Ya sufrí mucho No Basta, por favor No creo que lo suficiente No creo que Más de lo que yo Cuando sentí la maldita traición De mi hermano Ren Me hiciste sentir como la mierda Toribio Soy Y este es el punto En el que te regreso todo Y te humillo Yo soy ¿Entiendes? Tu hermano, Ren Te lo dije una vez ¿Cómo puedes hacerme esto? Ah, puta madre Esto me duele más Te lo juro Más a mí que a ti Te lo juro que soy yo No eres digno de ese traje Quítatelo, cabrón Pero Te arranco la maldita vida Pero soy yo, hermana Te lo juro que te voy a cortar Las malditas bolas Mira quién es Estúpido, Toribio Me das asco Me das asco, estúpido Ren Ahora me escupiste ¡Cállate! Ren, ¿sabes qué? Dime Pude haberte matado Pude haberte violado Pude haberte aventado Golpeado Cuando Pero no lo hiciste Exacto Pentejo Silencio Te orinaré Piedad en mí Voy, voy, voy Toma Ya Basta Ahora cómete ese mojón ¡No! ¡Cómetelo! ¡El mojón no! ¡Que te lo comas, cabrón! ¡Cómetelo ahora! ¡Cómetelo! Eres una mierda, Toribio Y jamás Compararte ni siquiera con mi hermano ¡Cierra la boca, Toribio! Y te lo tragas sin masticar ¿Y sabes por qué es esto? Jodiste con quien no debías, Toribio Jodiste con quien no, malditas putas debías ¿Me entiendes? Me caes mal, Ren Me caes gordo ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué me caes gordo? Y tú me caes en la punta de la verga que no tengo ¿Sabes por qué me digo? ¿Quieres que te lo diga en serio? ¿Quieres que te lo diga? No quiero que me digas ni verga Es que tú eres Peña Nieto ¡Tú eres Peña Nieto! ¡No soy Peña Nieto, pendejo! Pinche hamblo de cagada ¡Otra vez! Te voy a meter esta pistola por la boca Hasta que te calles ¡No! ¡Toma! 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 ¡Sigo, niño polilla! ¡Sigo! ¿Eh? ¿Quieres hablar más? ¿Quieres hablar más? ¡Maldito! Ya no dije nada Ya no dije nada Ya Ya no puedo Niño polilla ¿Aún tienes un poco del esmegma? ¿Que te dieron el otro día? ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Maldita! ¡Hipo de puta! ¡Le diré a los niños! ¡Le diré a los niños! ¡Que me haces antes a alguien! ¡Hipo de puta! ¡Estúpida! Todo este tiempo Mierda, no me sigue ¡Mi chilla neblindada! ¡Vámonos! ¡Tira tu madre tú! ¡No rechaca, pendejo! ¡Cállaca, estúpida! ¡Nunca me atroparás! ¡Te voy a encontrar! ¡Eres una mierda! ¡Reclame! ¿Eh? ¡Eh, cabrón! ¡Chúpame las bolas! ¡No! ¡No! ¿Qué? Sí, para que lo reclame ¡Vale! ¡Vale! ¡Va a ser un regalo! ¡Vale! ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¡Correré! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Si! ¡Ah mí me apoyo en el saco! ¡No! ¡Te veo, chico! ¡No! ¡Mira, polígrafa! ¡Me atraso por el WhatsApp! ¡Mira, polígrafa! ¡Cállate! ¡Sinército! ¡Ah! ¡Mira, madre, la que me atraso! ¡Mira, polígrafa! ¡Llegará al mercado! ¡Una denuncia judicial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a meter, no me respeta! ¡Bueno! Puede que sea por horror que les causa mi careta aquel que pelea conmigo siempre la vida le cuenta El sacerdote de aquí se hizo mi más fiel amigo Me dijo Zafo, andas mal y a salte de ese camino que Dios siempre nos perdona cuando nos arrepentimos Me hizo jurar ante Cristo jamás volver a matar y no voy a defraudarlo al crimen no volveré aquel machete manchado ¡Llegaré primero, Chad! a calmar y lo tiré ¡Ah! ¡Arigazón! ¡ixel a matar, Пон? ¡Arigazón! ¡Ohh! ¡No нужно llegar, Chad! ¡El pueblo nos hablando real! ¡Tra a una denuncia judicial! ¡Y todo estará bien! ¡igan! ¡Someone's earned an extra treat ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Mercaderos! ¡Mercaderos! ¡Hola! ¡Ayuda! ¿Dónde están? ¿Quién está aquí? Alguien me abre ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Hola? ¿Quién está aquí? ¿Mercadero eres tú? ¡Ay! ¡No! ¡Estoy encerrada! ¿Quién eres? Para perdida ¡Y ve! ¡Pero ya estás perdida! ¡Pero ya estás perdida! ¡Hola! ¿Quién anda ahí? ¡Ábreme! ¡Ayúdame! Lo siento Para la perdida ¡Ayúdame! No puedes estar aquí ¿Por eso ábreme? No, porque apoyaste a Sarén todo este tiempo ¿Y qué pasa? ¿Eso está mal? Sí ¿Por qué? Porque la voy a matar Y no necesito ¿Qué? ¡Ábreme la puerta! ¡Entreponga en mi camino! Lo siento ¡Ábreme! Lo siento Para la perdida ¡Abreme! Cuando salga te mato, ¿eh? Nunca podrás matarme ¡Ábreme! ¡Mercaderes! ¡Mercaderes! ¿Dónde están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Laxus! ¡Stephanie! ¿Dónde están, muchachos? ¡Oh, fuck! ¿Dónde está la gente? ¿Hola? ¿Hola? No hay nadie ¿Cómo la haré? Me quedaré en la selva por mientras ¿Qué quieres? Te encontré, hijo de puta ¡No! No me encontraste, pendeja ¿De qué hablas? ¿Por qué? ¿Sabes lo que tengo en la mano? ¿Qué es eso? Se observa bien, hijo de puta ¿Qué es eso? ¡No te muevas! ¡No des ningún solo paso! Lo que tengo aquí es un maldito detonador ¿Y luego? Nunca viste las patas, ¿verdad? ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Ah, ey! ¡Espera! ¡Esto te pasa por pendejo! ¡Puede, cura! ¡Y decirle que no! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Oh, tú no puedes simplemente dejarme aquí así, así! ¡Otra vez que puedas! ¡Oh, mira! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Hola? ¿Toribio? ¿Toribio? ¿Vector? ¿Toribio, estás bien? ¿Es tu Vector? Soy yo, soy yo, Toribio ¿Estás bien? No soy Toribio ¿Quién sos? ¿Quién eres? ¿Sos igual a Toribio? Soy Silver Ay, Silver Pero Silver, ¿qué te pasa en la voz? ¿Te sentís bien? ¿Estás muy... Decaído? Ah, maldito Estoy muriendo Alcaldesa, acá está tu hermano Hermana ¿Es mi hermano? Hermana No lo sé Es Silver Hermana Toma ¿Eres tú? Si eres tú, ¿cuál es tu bonito sueño en este mundo? Pasar el tiempo contigo, hermana Que me mantengas Qué bonito Gracias Es mi hermano Hermana Silver No me siento bien ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Estuve atrapado Ah, no Oh, no Vas a estar bien No lo vean, por favor No lo vean Ya no... ¿Cómo? Tienes heridas un poco Un poco graves Pero vas a estar bien No me siento bien No me siento bien No me siento bien ¿Qué está pasando? ¿Qué verga es eso? Hermana No puedo soportar esto dos veces Realmente lo puedo Hermana, cuida los dinos que criamos juntos Cuida la gente No te vayas No te vayas Que siempre estuvo con nosotros Perdón por nunca conseguirte la India No pasó nada ¿Qué tanto querías? Solo quería que tuviera sobrinitos Gracias por estar conmigo No Hermano Te quiero mucho No te vayas Te quiero mucho, hermano No, yo también te quiero mucho, hermano No No me hagas esto ¿Qué pasó, Silver? Gracias por pasar conmigo en mis tiempos Cuando te necesitaba No, ¿estás bien? No, ¿qué te está pasando? ¿Qué le pasa, Ren? ¿No crees que llamemos un médico? No, hay que llamar un médico ¿Pero qué está pasando? Está muriendo Silver Y perdió sus dos piernas Gracias por ser mi compañera de rancho No Toma algo para tomar No Pero no te puedo morir Toma un poco de agua Toma un sorbo Toma Solo quiero Un poco de agua No Que me traigan A mi esposa Stephanie Es lo que quiero hacer antes de morir Verla a ella Stephanie, Stephanie Hay que buscar a Stephanie Stephanie Estefany 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 Por favor Venga Tranquilo, hermano Tranquilo Aguanta un poco más Perdón Ven, Stephanie En el centro del mercado Perdón por hacerte daño Mira, por favor Tu marido se está muriendo ¿Qué? No sé qué le pasó Toma, por favor Toma todo No sé qué le pasó a tu marido Con esto solía preparar Estefany Los que te gustan, Stephanie ¿Qué te pasa? Estefany No hay tiempo No No Está ya Todo destruido ¿En serio? Por favor Agáchate No Por favor No puede gritar Estefany No, está destrozado Estefany Pero muy en el fondo Y me hiciste muy feliz El tiempo que pasamos juntos Estefany Chúpame las bolas No A ver, está bien que te estoy muriendo Pero no voy a hacer eso No 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina